Hey, muy buenas a todos y bienvenidos al segundo episodio de Skysand No he subido el anterior porque fue tanto el Happy Hap que me generé en mi mismo Que estoy grabando este video directamente después del anterior Voy a hacerme un hacha primero Voy a ver si me quedo madera suficiente No pity No pity, ¿por qué quiero hacerme un hacha? Porque hay mucho, voy a ir cambiando las paredes de madera por piedra y tierra No me gusta, no me interesa mucho lo estético porque voy a terminar la serie Lo que quiero es salir vivo Sé que después me voy a poder hacer una casa con todos los materiales que consiga En alguna isla que me guste más ¿Vale? Así que nada, simplemente eso Y ir reemplazando es importante siempre tener un lugar seguro donde cubrirse Esas son como las directivas de esta serie Nunca te quedes demasiado tiempo al intemperie Y eso Vale, quiero hacerme un hacha Vale, necesito piedra Por lo que hay que buscar Ay, perdón Más piedra Este es un mapa creado por la Maos Hace, por mí mismo Si entienden la indirecta Hace aproximadamente dos años Que lo jugó un gran youtuber para mí Que les dejo En el primer episodio Les dejo el canal de youtuber Que ahora Es un buen youtuber Pásense por su canal Digan que van de parte de la Maos Y Que se yo Conducí a una buena amiga En su canal Y toda la bola ¿Sabes? Así que está bueno El link del mapa está en el primer episodio Que posiblemente ponga esto en una lista de reproducción Lo más seguro Porque sí Vale, todavía no me descargué el Optifine Como se habrán dado cuenta Voy a dormir Porque no quiero liarla Vale Eso de poner lana al principio Lo hice Porque sabía que iba a ser necesario dormir Para no liarla Este es un mapa que Algunos dirán Pero no duermas Frétatelo de pecho De pecho me voy a reventar el pecho Vale Así que no No quiero No quiero tonterías De ese estilo Vale Lo que voy a hacer es ir con el hacha Y esperar a que el árbol merece saplings Eh... Bueno Esperenme un minutito Te Vale Voy a hacer Clear Vale ¿Por qué? Porque no queremos lluvia La lluvia da lag Y ya les dije Prefiero No tener lluvia A tener lag Vale Esto me va a ir dejando Zaprin Yo creo que sí Lo más seguro Es que vaya a La isla Del desierto Y que después Me vaya A Eh... El día que estemos abajo Y empezar a sacar un poquito de Agua Para poder plantar nosotros Voy a comer No tengo más comida Agua para poder plantar nosotros Tengo el spawn de vaca Pero todavía no tengo la indumentaria Para hacerme una granja Y... Eh... Y otra cosa Quiero que termine de este sapling De generarse Para así poder pillar Yo ya estoy viendo cofres Abajo ¿Vale? Hay dos carteles Ahí abajo Dos arañas Pigmans Que bueno Los pigmans Vale Tenemos Dos saplings Esto con que me vaya dando Dos saplings Por árbol Ya estoy feliz Porque significa que se van a ir Multiplicando los árboles Igual tengo que expandir un poco más Ese terreno Es... También Imagínense que es un skyblock Con mods ¿Vale? Hay muchos que hacen Skyblocks más Complejos Con un montón de mods Como si fuese un pack de mods No, yo lo hice medio de aventuras Con... Con dificultad ¿Vale? Porque son los mapas que a mi Dentro de todo me gustan más Con una pequeña historia de fondo Y tal que cual Que me parece que al fin y al cabo Va a llamar más la atención A mi me gusta más este tipo de De mapas Y que se yo Ahí tirando No sé Voy a poner Voy a expandir la tierra Porque me da a mi Que me voy a andar moviendo Más por aquí Que por el otro lado Los gas No los veo Hay dos gas Porque suena el sonido Cada tanto Pero en direcciones opuestas Estoy agachándome ¿Ven esa Esa que se está Vale Se ha bugueado Y está cayendo perpetuamente Esa chica de ahí Vale Vamos al desierto No me lío más No sé dónde hacerme la casa Me imagino que cuando vea Un par de islas más Decidiré Dependiendo de los recursos Sé que hay una isla de bosque Porque hay islas de todos los biomas Los biomas estos No fueron puestos a mano totalmente Fueron puestos con un mod Que los saqué del pack de mods Que se llama Island Biomes O algo por el estilo Que me permite hacer estos mapas Que la verdad está muy chulo Siempre utilizo un mapa De generación de terreno Cuando quiero hacer un mapa así Bonito Vale Esto es arena Me puede servir para cristal Estos son caras Que los voy a sacar Siempre que pueda Porque por ahí El amado es ingenioso Del pasado Se sabía un truco Que el amado de ahora No se sabe Hay un pozo Hay un pozo aquí Y ojo No es un pozo de aldea normal Porque lo hice yo Obviamente No se Un mapa en blanco Perfecto Perfecto En esta serie Vale Siempre vean Muy bien Cada una de las islas Por esto Uff Uff Uy Uy Furnace Pet Smeltable item In a hotbar Eh Quema el primer item Quemable O Cocinable En la hotbar Y yo me acuerdo Que soy tan cabrón Que creo que eso de abajo Es un cofre No Me lo puedo Creer Vale Voy a cruzar Hay algo ahí A ver No Si no Si yo hice algo Por ahí No 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 Que he caído Al bocillo No me creo Que haya puesto No hay carteles Uy va Hay que ir a la entrada Ostras Grande la mouse O sea O sea Hice Bueno Este puede ser otro lugar De Ostras Ostras Ostrie Esto Importantísimo Eh Importantísimo Aquí Creo que Son diamantes Muy fáciles De agarrar No están Están en un lugar Difícil Pero para nada Vale Esto simplemente Es poner así Cuando tengamos Eh Encantamientos Venir y lo agarramos Y hay otro cofre Que no sé si es Vale Me escucharon No Si Hay esqueletos Vale Voy a hacer un watercler Déjenme hacerlo aquí Este Barra Weather Clear Esta va a ser La base Del desierto Ok Huesos 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 Me cacho en 10 El lagazo Huesos 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 ¿Dónde están mis huesos? Ay que no puedo salir Aquí en serio Mensajeo En serio En serio Me voy a tener que ir a la aldea de abajo De la Ahí está Maldito cabroncete Eh Pero este 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 que le pasa Que me vino volado Me dio huesos 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 Son importantes Los huesos Vale Para Para cocinar Vale Es imposible Me parece Voy a tapar Estos 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 Agujeros Si me lo permiten Vale Porque Es muy Muy gracioso El creador del mapa Vale Muy gracioso O sea Debe estar esperando Locamente Que nos tiremos Así De risa Vale Voy a subir Me voy directo A la aldea En la aldea Deben de ver Cosas interesantes No les digo Que no Esa isla De ahí Me encanta Me encanta Me encanta O sea Me encanta El bioma No lo encuentro Casi nunca En un pack De mods Pero esta hermoso Macho Esos biomas Esos biomas Que No se si lo trajeron En versiones nuevas O yo voy a tener Que comer un porto De carne encuadrida Si veo que estoy Muy apurado Con Con la comida Porque No llego No llego En plan A post En plan Rilin No llegaste La mouse Es el mapa Y no puedes Controlarlo Eh Soy así Pienso el mapa Pienso los mapas Para que sean Difíciles Para mi Saben Y que me llenen A mi Que me encanten A mi Vale Si me encantan A mi Posiblemente A alguno De ustedes Les vaya a gustar Aquí hay una escalera Troll Vale Por algún lado De por aquí Esa escalera Es troll Vale No se si uno Se puede caer Miren Puedo llegar A una casa Directamente Desde aquí Perfecto No Puedo romper El spawn No me acuerdo Si lo puse Como norma Esto es arena Fijo Que esto es arena Vale Capaz Tendría que haber dejado Las botellitas De experiencia Y el coso Horno En la casa Vale Voy a irme Acercando de a poco Porque escucho un gas No se donde esta El gas Permanentemente Estoy escuchando Chicos Pero los gas Escuchan A mucha distancia En el minecraft Por lo menos De esta versión No se si lo cambiarán En versiones futuras O si lo han cambiado Porque no tengo Mucha idea Vale Pero No me acuerdo Vale Vamos a entrar Por aquí La entrada Pero aquí Me parece Bastante segundo Aquí no hay nada A peor Y voy a poner Un par de antorchitas Porque nunca se sabe Lo que hay aquí Atrás Una caída Una caída De graciosísima La caída Vale La forja La forja Que espero que tenga A ver Uff Que susto Que susto Que herrero más raro Macho ¿Y tu qué? Ah Por Holotaurus token Me dan Los sores del minecraft Que es un Holotaurus token Me parpadea El cabrón Hola la maus Me dice Eeeh Uff Señor herrero Señor herrero Que ha errado Mucho usted Vale Comida Importantísimo Vale Me lo tendré Creo que aquí No se traspian Las manzanas bravas A ver O las de noche No No me acuerdo Igual Vale Escucho lava Vale Es la lava De aquí No pasa nada Eeeh Ahí hay otra herrería Y enfrente Una casa Voy a dormir Dejo las cosas Que agarre Y continuo Vale Mi misión Morir la menor cantidad De veces Que se que voy a morir Por algún bolazo O alguna cosa Inesperada Pero El tema es morir Y no perder tanto Saben Hay dos de hierro Afuera Ustedes piensen Que las islas estas A mi me costaba trabajo Eeeh Lo que viene siendo Agujerear la isla Y meter la mena Vale Eeeh Podría hacerlo dos O congeneracionales Tengo que poner vallas O lo que sea aquí Porque me acabo De meter Un soplido En el Un cagazo Para Para los que hablen Bien y pronto Eeeh Dejo esto 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 Me quedo con el pico De hierro Y dejo el pico De piedra No se si tendren Algún narco En algún momento Hay más hierro Podría ser Me caguela Grinchera Vale Creo que es gratis Hostia Vale Hay dos Vale Vale No se Vale Voy a tratar Voy a tratar De llegar A la aldea Kamikaze ¿No? En plan Vale Cállate Vale Rápido 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 No se por donde pasaron Los bolazos Pero Y si Si es fácil Me cago en Hoy va el spawn Tengo que apagarlo No Mames Wey Vale Ostras Vale No se donde Esta gas Que me esta disparando Ok Vale No Pero no Me mata ¿De aqui lo puedo apagar? No Bueno Se apagó Listo A ver Tengo Dos corazones y medio Me faltan muslitos Y hay un gas Que no se donde Me esta francotirando Todo Vale Pero mas o menos Aquí Me defiendo En serio En serio Si no Si no me hubiese movido Hacia el costado Que cabron Esta Esta como buscandome Saben Vale Aquí creo que no me puede dar Libros Perfecto Para las guerrillas Bien 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 Muy bien O sea Lo estamos haciendo Excelente Ahora Enfrente hay una forja Que da el gas Vale Pero me gusta mas Lo de enfrente Que es la comida Vale Más importante La comida Que la forja El tema es que no lo se Si tendria que Ahí esta el gas No se si son dos Voy a pasar rapido Agarrar las patatas Vale 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 Save 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 Eeeh Save Claro Voy a ver si hay pigmans Vale Los pigmans Acuérdense de lo que decía el letrero Atacan aleatoriamente Vale O sea la piedra Y Tengo que tener mucho cuidado Porque si estos se me encabronan Tengo que Entrar Cuando hay pigmans Y salir Ok 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 ¿Por qué? Porque si le pego un golazo Creo que es por los golazos Que lo hacen Vale Aquí hay hornos Aquí hay hornos Tengo madera Así que lo que voy a hacer Es Tratar de acceder a los hornos Vale Vale Se está matando un ghast Vale Hay un hueso de esqueleto Que me interesa También El tema es no matarme Bueno Epico Voy a sacar esto No quiero que me pegue Pigman Así que Vale Vale Lugares Seguros Hasta donde sea Vale No quiero que me pegue Pigman Así que No sé si Me empezarán a atacar Por caída O que se yo Pero Vuelvo a la casa No importa No Ya Eso Vale Voy a sacar Madera Un poco Bueno Algo Lo que sea Dame Gracias Y eso también Listo Y ahora lo que voy a hacer Es Entrar a la casa del herrero Llegar al horno Lo más lejos que pueda Voy a primero Descraftear esto Y me voy a hacer Papas Patatas Para los amigos Los de entrecasa Patatas Esto me va a permitir Subsistir Vale Porque tengo muy bajo Los corazones Y estoy a un pedo De morirme Tendría que ir más Al huerto Y hacerme En cuanto pueda Lo que si voy a hacerme Va a ser Un Un coso de agua Y hacerme En la zona del desierto Que me parece Más segura A mi Un Un cultivo Con la tierra De la otra zona Y así Pasar directamente Esto Lo de los Holostaurus Es Una casa Que no me acuerdo Cual era Con chicas Que tradiaban Adentro Me acuerdo yo Que lo cree así Pero que pasa La aldea es enorme Vale No se Hasta que punto Puedo Puedo tal ¿Sabes? Vale Voy rápido No quiero gastar Más patatas En tonterías Ni más bloques Vale Vámonos Vámonos Por donde me voy No tengo ni idea Más Valida idea Vale Por aquí No Por aquí Problema Este Por eso saqué Los bloques Vale No me quiero morir Con una colección De patatas De papas En el inventario Vale Ya lo vi Ya lo vi Rápido 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 Se viene bola Me tengo que ir para abajo Vale No puedo salir Rápido Para arriba Pero rápido Me cago en la Vale Bien 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 Tranquilidad Tranquilidad Todo bien Todo bien Siguiente misión Voy a destrabar El mapa Este Vale Ostras Ostras Un mundo Lagazo Que pego Vale Esto fue un pequeño Spoiler De lo que hay Arriba Vale Hay un cubo De lava No sé Que si Gastarme en hierro En un cubo ¿Saben? Vale Vale Te Barra Voy a hacer Clea Ah Vale Me escribió mal Te Eh Voy a hacer Clea Perfecto Soy el más rápido Escribiendo comandos Lo sé Me puedo tardar un año Haciendo Esto Solo Escribiendo comandos Voy a dejar El bloque De lava En plan Vale No baja No Perfecto Me voy a buscar Agua Me voy a hacer Dos ¿Saben por qué? Porque Llega una cabeza Creeper Que no sé Si será Un Un plan Un No sé No tengo idea Pero Un estere O algo por el estilo Pero No me acuerdo En serio No es que esté Trolleando No me acuerdo Vale Me llevo esto Dos Buketsela De agua Necesito Para hacerme Mis propios cultivitos Rápido Así Ya sé Que creció el árbol No soy Ahí se están dando Con todas las chicas El tema es que Me parece que Las chicas esas Que están ahí abajo Cuando matan a un pigman Se enojan los demás Y puede ser eso La causa de que Me puede llegar a morir En algún momento Porque se me quedan Cabrones los pigman ¿Saben? O cuando No sé Sé que Me acuerdo Que cuando Pues un cubito de hierro Como se suele decir En la casa Vale Vale Voy a dormir también Que cosas ¿No? Que 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 Un tropezón Tonto Tontorrón El tropezón ¿No? Nada 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 Cosas de la vida No quiero hacer dos viajes Voy a usar otro hierro Ay Con lo que está doliendo El hierro Macho Vale Vale Nos dormimos Es que Me lo estaba tomando Ya Con tranquilidad No me tira No me tira un bolazo De un Gast Corriendo de escalera En escalera Pero si me mata Un Trastavillero Tonto En un escalón Pues eso La historia de mi vida Vale No No te mata Un balazo Pero si te puede llegar A matar Desnudcarte En la ducha Cualquiera Lo puede pasar No No por eso Hay que Hay que ser cabrón Se acaban De enojar Los pigmans Meterse un cabreo Que No quiero verlos Aquí Vale Y Voy a aprovechar Que parece que no me está Disparando De ningún gas Voy a llevarme Todo esto Que podría ser Los cultivos aquí Que suena muy bien O sea Hacerse los cultivitos Aquí Es en plan Inteligente Acabo de ver Acabo de ver Acabo de verlo Si lo acabo de ver Recién Si No se como No lo vi antes Pero bueno Voy a hacer otro cultivito Aquí Voy a Quedarme con toda La chicha Vale Y voy a dejar Los cultivos aquí Es riesgoso Venirse para gas O para los cultivos Si Pero imagínense Las posibilidades Imagínense Las posibilidades Amor Y el hombre Compro el local Y le fue como El objeto Vale History Os la amamos Vale Vale Lagazo Es que no se Por que mete Esos lagazos Y supuestamente Voy a más FPS Que la serie de mods Que es esto Que también Mete lagazos Voy a ver Voy a ver el cofre Dragon Scale Bots Importante No me la voy a poner Tengo que llegar A la casa Y ponerla en el stand De armaduras Seguro Esto es Ahora mismo Una de las misiones Que tengo Encontrar Cada uno De los De las armaduras Si llego Llego Si se pierde una Se pierde una No hay problema El tema es que Hay que llegar A una completa Al final de la serie Después les voy a explicar Por que Hay que coleccionarlas Obviamente es un coleccionable Cuanto más tengas Mejor Pero si pierdes una No pasa nada Vale Es un mapa difícil Yo lo entiendo Y Lo hice así Vale No tengo hacha Que cosas Que cosas No tienes hacha No Sobra 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 Vale Ponemos esto aquí Y tengo dos cubiletes De agua Que ahora si Lo voy a transformar En agua infinita En cada parte que vea En cada una de las islas Que vea Porque aquí ahora mismo El agua es uno De los bienes más importantes Tanto en el micro Que en el mundo real Vale Y tenemos aparte Cosa que no les dije Pero Si quieren hacérselo Un pequeño generador De cobblestone Vale Que siempre En los Sky Factory O esas cosas Se que Los generadores De cobblestone Vienen bien Nunca No me pregunten por que Yo no se Porque nunca fue uno Si jugué uno con Deloy En su momento Pero No se Esto Importante Guardarlo Chicos Importante Miren Además las texturas De esto Priman Me encantan Vale Voy a hacerme Otra vuelta De reconocimiento Al desierto Y terminar el episodio Creo que Hasta ahora Vamos bastante bien Tenemos Segundo episodio Tenemos comida Perdimos las cordosas Un par de veces No importa Voy a hacerme Unos materiales De hierro No tengo madera Ni tengo carbón Ese es el problema Principal Ahora Voy a hacerme Todo el hierro Que pueda Con este carbón De aquí Pero vamos Que me fue a faltar Un montón A ver Quiero ver una cosa Si yo agarro esto Y uso esto Bueno Se ve con una mierda Vale ¿Y qué come esto? Carbón No se ve para Una mismísima Recorcholis Vale Esto Esto Me dio Uno de hierro Más Si Pero Para lo que es Vale He llevado el pico de piedra Que no se porque Lo tengo todavía Pero Gracias cielo Siempre tendría que tener Un set de armaduras Y herramientas Aparte De esta serie Saben que yo no sé mucho De hacerme Armaduras En los mapas aleatorios Porque no me gusta Estoy viendo Porque se me puede haber Escapado algún cofrecito En la aldea Ya sabemos Que en la aldea Está el resto Del set de armas De armas Y armaduras Vale Vale Techo Voy a ver Porque en la parte de abajo De esto Tal vez Si quito los carteles Es jugarme la O sea Una cosa es pensarlo Y otra es hacerlo En mi mundo Ahí que estaría guay Voy a expandir un poco esto Para así de paso Me quedo con piedra Asegurro un poco la zona Porque este va a ser Como el lugar Save De la parte 2 Vale De La segunda isla Vale Aquí voy a hacer Poner una cama Unos cofres Que tal que cual El lugar donde los gas Tras de salir Mucha Desmesurado Vale Aquí como que no hay minerales Como que te dan los minerales Al principio Vale Ahí Quiero llegar El diamante Digo Tengo que picarlo Tengo que picarlo Pero Que pasa Si pico diamante Ahora Seguro más seguro Que lo pierda Y que lo desperdicie Es la cruel realidad Chicos Vale Voy a picar un poquito Aquí Bueno Esto No lo voy a No lo voy a romper Esto Lo voy a transformar En una granja Acabo de ver El cofre Y ya tomé Vale Esto lo voy a Transformar En una granja De experiencia Chicos ¿Vale? ¿Por qué? Porque Se van a generar Bastantes Tengo lava Tengo más o menos Tengo más o menos Sí Un poco Y además Son huesos De gratis De free ¿Vale? Así que No teje ningún agujero Aquí por si las moscas ¿Vale? 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 Tengo que agujerir El de abajo Bien Creo que Igual Estos de aquí No pueden Vale No pueden No pueden Atravesar esto Pero Porque son Esqueletos Ahí en plan Cutre Pero Me tengo que dar cuenta Que tengo que hacer Uno más ¿Vale? Para que se generen Igual estos spawns Medio raros ¿Saben? Porque no se generan Los bichos Como Son puestos Con el custom En el PC ¿Vale? No se si la generación Del custom En el PC Es la misma Que La del Minecraft Vanilla Normal Pero bueno Voy a dejar esto Es que se me puede Generar uno por enfrente Y yo no tengo Como hacer Bueno Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo hasta aquí Espero que les haya gustado Mucho este episodio De ser así Dejen un buen like Y en el siguiente episodio Nos veremos con mucho más De Skyzen Minecraft De la mouse Para el mundo Y que ahora Lo está jugando La mouse Por petición De los suscriptores Así que nada Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau chau